Bueno, comentaros un poquito cómo es este tema, ¿no? Porque al parecer la gente sigue siendo la vista gorda, ¿no? No ha tomado conciencia de lo que ha pasado, sobre todo el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que no se supo entender el mensaje, ¿no? De la gravedad de este tipo de situaciones, las consecuencias más que nada, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, desde el lugar donde nos encontramos, en el barrio Sargento Cabral, se han producido varios incendios de pastizales debido al desconocimiento, quizás podríamos decir, ¿no? De la gente que prende fuego, quiere quemar la basura y lo deja y viene el viento y hace su trabajo, ¿no? Y lamentablemente a veces se puede controlar y a veces no, así que esas son las consecuencias. Y bueno, estamos, cuanto más heladas hay, más hace que el pasto se seque, ¿no? Y eso hay bastante, así que últimamente se está viendo bastante incendio de pastizal, ¿sí? Cerca, muy cerca de las zonas urbanizadas, así que ese es un mensaje que por ahí tenemos que hacer entender a los vecinos, que no prendan fuego y si lo hacen, bueno, quedarse y controlarlo, ¿no? Pero uno prende y lo deja y se retira y se olvida y cree que ya se va a consumir solo, pero en realidad no, no es así. ¿Vos sabés que, Fabiana, mientras vos hablás estamos viendo justamente estas imágenes? Fue importante, te digo, el fuego, ¿eh? El incendio este ahí en el barrio Sargento Cabral fue bastante importante, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Y todo comenzó porque los compañeros habían bajado a ver un negocio abajo y ahí se vio un pequeño basural y hasta que ellos regresaron esto creció y bueno, ya llegaron con la alarma a base y bueno, ya salimos todos los bomberos que habían ocho personal, así que era, nos dividimos en grupos y bueno, uno trabajaba de un lado, otro del otro y gracias a Dios los vecinos, bueno, nos vieron con las mochilas de agua y ellos fueron los que nos subastaron eso, así que fue bastante buena la ayuda de los vecinos en ese momento pero sí se propagó por el hecho de que todo ese sector está todo seco, o sea, es combustible puro y bueno, no nos pudimos controlarlo del todo bien al principio porque se iba, saltaba de lugar en lugar así que, pero sí se quemó gran parte de ese sector que vendría, que queda en la parte trasera de la escuela primaria que se encuentra ahí en el barrio, así que, pero bueno, gracias a Dios se pudo controlar evitando que llegue a algún domicilio porque hay una casita cerca y machimbre, esas prefabricadas, claro Así que bueno Esto pasa justamente cuando hay vecinos escrupulosos que creen que cuando se juntan las basuras hay que prenderle fuego digo, no, cuando se juntan los basurales hay que llamar, en este caso, a la municipalidad para que los levanten y demás o hacer algún tipo de movidas, pero esto de ir y de repente decir, bueno, prendamos fuego a la basura como está en el escenario, porque el otro día escuchábamos y charlábamos con los chicos, Fabiana te cuento, hablábamos de este clima tan seco, de cómo está dado todas las circunstancias las condiciones para que se puedan producir más incendios, ¿no? El año pasado fue catastrófico lo que sucedió en Jujuy y parece que la gente no toma conciencia y bueno, y hace estas cosas, ¿no? Claro, y lo más preocupante, Fabiana, creo yo también, es que están cerca de las casas, ¿no? que pueden prenderse, pueden incendiarse también las casas Exactamente, exactamente Sí, y eso es lo que llama la atención, ¿no? Que la gente por ahí no se da cuenta por eso, nosotros tomamos como, bueno, quizá un desconocimiento por no decir otra cosa pero creo que ya somos bastante grandes para darnos cuenta que con el fuego no se juega, ¿sí? puede llegar a tener sus consecuencias y graves más teniendo lugares que pueden ocasionar, o sea, el tema de que tienen esas medias sombras el otro día se prendió fuego en el barrio Las Marías y había al lado, había un aserradero o sea, son cosas que por ahí la gente, no sé si no las tiene en cuenta, pero quieren prender la basura y lo dejan y se olvidan lo que hay alrededor yo creo que lo más importante es mirar al vecino a ver qué tiene y en qué lo podemos afectar, ¿no? así que yo creo que vamos a tener que tomar bastante conciencia porque debido a las heladas bueno, se produce esto, ¿no? del pasto seco y todo esto la verdad que hay bastante trabajo porque en la semana más o menos están habiendo entre 3, 4 incendios Fabián, una consulta, te habla Priscila en cuanto a estos focos que se están realizando en el diario de cada vecino ¿van a aplicar multas o se han venido aplicando denuncias de otros vecinos? ¿cómo se están manejando? la verdad que desconozco el tema de las multas lo que sí, bueno, se dio aviso a la seccional pero nosotros por ahí mucho no podemos denunciar por el hecho de que no tenemos una prueba fehaciente como por decir X vecino lo hizo nosotros llegamos y ya está la basura con fuego y bueno en Sargento Cabral hay un espacio donde hay un basural se originó un basural de a poco y el otro día se prendió fuego también así bastante, ¿sí? se extinguió, perdón, se propagó bastante y a la noche cuando el personal fue a ver, a verificar si ya estaba extinguido del todo no se dieron cuenta y le tiraron una bolsa de basura en la cabeza al bombero estaban trabajando abajo, controlando, ¿sí? haciendo la guardia de ceniza y le cayó una bolsa de basura en la cabeza o sea, menos mal que el bombero tenía el casco porque no sabemos que podría tener esa bolsa Fabiana, es decir que también hay una especie de hasta de enojo de los vecinos que van queman la basura o queman las hojas secas que no lo tienen que hacer hay peligro de incendio y encima cuando va a trabajar el bombero voluntario también se enojan porque les dicen algo o van a trabajar nosotros no hemos escuchado quejas pero sí, este, nosotros de nuestra parte bueno, tratamos de hablar con el vecino con los vecinos y concientizando esto, ¿no? quizá no se dio cuenta quizá no se dio cuenta no, pero medio raro que no se den cuenta primero, Fabiana, primero que produjeron un incendio y después que te rebolieron una bolsa sabiendo que están trabajando ahí bueno, para mí... es raro, es raro es raro esa situación es raro Fabiana, Fabiana, yo sé que ustedes están trabajando ahí están trabajando junto al cuartel de bomberos voluntarios de San Florian ¿cómo están actualmente hoy? ¿ustedes parados respecto a este trabajo voluntario que vienen haciendo? teniendo en cuenta, bueno, lo que pasó el año pasado temas de equipamientos y demás ¿cómo están ustedes hoy? y nosotros hemos quedado por ejemplo, el año pasado nos han donado herramientas ¿sí? con las que trabajamos para este tipo de trabajo que son los incendios de pastizal ¿sí? que nos ayudó bastante pero, este, quedó ahí hoy, en este tiempo nos pusimos a gestionar mandar, este, algunos, este algunas notas algunos, este políticos, todo eso bueno, empresarios a ver que por ahí alguien capaz que nos escucha con el tema de equipamiento porque la verdad que nos queremos preparar porque sabemos que se viene la temporada de incendios forestales necesitamos herramientas necesitamos tener, por ejemplo el EPP para el personal que es muy importante también y si no, sin el EPP no podemos ir y exponer a un bombero a que le suceda algo ¿no? así que eso eso estamos viendo ahora se está gestionando y bueno ojalá, ojalá que este año al ver el trabajo nuestro alguien diga bueno, qué sé yo no sé, bueno vi su trabajo y veo que que trabajan bastante bien y bueno qué sé yo le donamos no sé camisa de grafa o los cascos antiparra guante herramientas Fabián ¿i van a hacer algún tipo de quermes o algo parecido para poder recaudar fondos también? Sí, estamos organizando un evento para el 15 de agosto para el domingo 15 de agosto que va a ser en el polideportivo del barrio Sargento Cabral y estamos viendo ahí van a haber panopayasos va a haber venta de comida venta de roposada van a haber juegos para los niños va a haber talleres de capacitación de las maniobras más importantes que debemos conocer va a haber bastante actividad ese día esta mañana perdón hasta la tarde perfecto ir a salir a sacarse fotos la mochila de agua van a haber regalitos también ahí estamos teniendo problemas Sí, estamos teniendo algunos problemas con el audio